Para poder entender la estructura de un equipo de audio, tenemos que saber lo siguiente. Primero, que va a tener un circuito integrado, que lo vamos a conocer como microcontrolador. Este circuito integrado, llamado microcontrolador, se va a encargar de controlar todas las funciones del circuito, absolutamente todas del equipo. Todas las funciones van a estar siendo controladas por este circuito integrado. Para que este circuito integrado pueda trabajar, necesita varias condiciones. Primero, necesita una fuente de alimentación que le suministre la intensidad de corriente y la tensión eléctrica suficientes para que puedan funcionar todos sus elementos que tiene aquí adentro. Entonces, esa fuente va a tener una conexión de B+, que sería el positivo, y el GND, que sería el negativo. Entonces, desde el momento mismo en que tú conectas la clavija al toma corriente, el circuito llamado fuente de alimentación le va a proporcionar la energía a este microcontrolador y este microcontrolador empezará a trabajar. Pero también necesita tener lo que se le conoce como un oscilador de cristal, es decir, va a ser un elemento que va a generar una frecuencia que va a estar determinando el tiempo de trabajo de este microcontrolador. Y entonces, va a recibir también un estado de reset. ¿Esto qué significa? Que le va a llegar, puede ser un voltaje positivo, o puede no llegarle nada, o puede llegarle un voltaje negativo, para limpiar la información que se le haya quedado almacenada. Por ejemplo, si cuando yo estaba utilizando el equipo estaba, tenía el volumen en un nivel de 25, pero sucede que de repente se interrumpió la energía eléctrica, se fue la luz. Bueno, para evitar que el equipo encienda en un nivel de 25 y que se pueda dañar, entonces lo que ocurre es que nuevamente se le aplica esa conexión de reset, que significa restablecer. Y entonces ya enciende, pero con nivel de volumen no a 25, sino a 0, o a 5, o a 10, dependiendo, porque no todos los equipos funcionan igual, ¿no? En ese sentido. Y este, les dije que se llama la oscilación, le ponemos así cristal, porque es un dispositivo que se conoce como oscilador de cristal. Entonces, ya se alimentó, ya tenemos oscilación, ya tenemos el reset, pero, ¿ahora qué va a ocurrir? Que ese microcontrolador necesita recibir las órdenes de las funciones, y esas órdenes de funciones las recibe por medio de unas terminales que voy a representar aquí así, que van conectadas a sus terminales de conexión de este circuito, y ahí a esas terminales tienen conectados unos interruptores. Unos interruptores que son los métodos, sistemas de entrada de órdenes al microcontrolador. Por ejemplo, esta se me ocurre que sea volumen más, o sea, para la tecla para subir volumen. Pero, no nada más a través de las teclas puedo meterle órdenes aquí al micro, sino también lo puedo hacer a través de una conexión que va a tener un receptor de rayos infrarrojos, porque algunos equipos, porque algunos equipos tienen la opción de poder manejarse con control remoto. Ok. Entonces, yo presiono la tecla de volumen más, o a través del control remoto le meto la orden de volumen más. Entonces, lo que va a hacer ahora el microcontrolador es que va a tener una terminal que diga audio, audio. Y entonces, ese microcontrolador, a través de esta terminal, va a liberar más señal de audio que va a enviar a otro circuito llamado amplificador de audio. Y a este amplificador de audio, ya tendrá sus bocinas. Y entonces, aquí este amplificador es un circuito integrado también. Vamos a suponer que esta es la señal de audio que saca el microcontrolador. Y aquí este, pues la va a sacar así, grandota. Esa es la función del amplificador de audio. Aumentar la amplitud de la señal que le llega, la hace más grande, la canaliza a las bocinas. Y las bocinas, como son transductores, van a convertir esta señal eléctrica a una energía sonora. Esto es lo que nosotros vamos a escuchar. Pero resulta, te decía que todo eso es alimentado por una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación, recuerda que tiene una clavija que se conecta al tomacorriente. Y bueno, va a tener varias salidas para alimentar a los diferentes circuitos de nuestro equipo. Voy a bajar un poquito la toma. Parece que ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, este microcontrolador también va a tener otra cosa muy interesante. Vamos a tener aquí un display. ¿Qué significa display? Es un visualizador. Ese visualizador... Denme un segundo. Parece que ya se ve ahí, la mayoría. Ese visualizador le va a estar indicando al usuario el modo en el que está el equipo. Puede ser que el microcontrolador tenga integrado el controlador del display o que el microcontrolador tenga conectado lo que se llama display controlador. O sea, un controlador de display. Y entonces aquí es donde tenemos varias conexiones. Y aquí en el display, pues me va a desplegar el estado del equipo. Por ejemplo, si está en stand-by, es decir que nada más está conectado, hay algunos equipos que en el display te aparece un modo demo. Es decir que aquí en el display te aparece números, de repente el reloj, de repente el tipo de ecualización, de repente las funciones, no sé, CD, tuner y demás. O cuando está funcionando, pues aquí si tú seleccionas la función tuner, pues aquí aparece, ¿no? Túnel y la estación, o sea, la frecuencia que está sintonizada y demás. Luego, hablando del tuner, vamos a tener un módulo que es el tuner. El tuner es el sintonizador de radio. Puede ser tuner AM y FM o puede ser solo FM. Algunos equipos ya no tienen tuner de AM. Ahora, este micro se va a conectar aquí a ese sintonizador por medio de dos conexiones que se les llaman líneas de comunicación y una es de datos y otra es de reloj. Así se conoce. Entonces, a través de la línea de datos es que se va a mandar la comunicación y es decir, si el usuario le presiona a través del control remoto función de sintonizador de radio, el micro le dice al tuner, atento porque quiere usar el radio el usuario. Si el usuario le pone buscar estaciones, dependiendo el sistema del equipo, entonces el micro le dice al tuner, busca estaciones. Pero algunos ya tienen unos protocolos y entonces dicen, busca estaciones y te detienes en la primera que tenga señal de transmisión. Entonces, ya el usuario le pone buscar estaciones, el micro le dice al tuner que los busque, el tuner los busca, se queda detenido donde encuentra la primera transmisión y entonces ya el micro decodifica, no decodifica, el tuner es el que decodifica toda esa señal y ya nada más el micro saca la señal de audio del amplificador y ya escuchamos la estación de radio. Pero, por ejemplo, si resulta ser que el usuario no quiere escuchar la estación, Ah, este tuner también va a recibir una señal, bueno, más bien una señal, sino va a tener una conexión de GND y B más, que proviene de dónde, de la fuente. Ok, pero va a tener un módulo reproductor. Sí, probablemente sucede exactamente lo mismo, va a tener su conexión de dato y su conexión de reloj. Estas líneas son líneas bidireccionales, es decir, que la dirección de la comunicación va del micro a los módulos y de los módulos al micro. Ahora, si llegara a ocurrir de que el reproductor de CD tiene un problema, va a bloquear las líneas de comunicación, entonces puede ser que no funcione el reproductor de CD, que no funcione el tuner y entonces este se va a bloquear. Y entonces probablemente el equipo se quede como pasmado o como bloqueado. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor prende, pero no hace absolutamente nada. Esto lo llega a tener Sony. Sony tiene un módulo, en los equipos nuevos de Sony, tiene un módulo llamado control de volumen, que va conectado directamente al micro. Es un multijog. Y entonces cuando este se daña, bloquea el micro y entonces el equipo sí prende, pero no responde a nada. Entonces, porque estas líneas también son de data y estas también están conectadas a estas de acá. Entonces, por eso se bloquea y entonces como el micro queda bloqueado, por eso no funciona, no responde a ninguna orden el equipo. Así es como estaría la estructura. Obviamente, tendríamos módulo de sintonizador de radio, de reproductor de CD, probablemente de audio cassette. Probablemente tenga aquí una conexión, por ahí alguien mencionó, que le pueda conectar yo una memoria de USB que también ustedes lo mismo. Tiene sus líneas de comunicación de datos y de reloj. Entonces, si se dan cuenta todo, todo lo está manejando este microcontrolador. Todas las funciones las controla este microcontrolador. Todos los circuitos que ustedes ven, que tienen todos los módulos, están siendo alimentados por una fuente de alimentación. Recuerda que la fuente de alimentación tiene dos fuentes, por así decirlo, que sería la fuente de stand-by, que es la fuente permanente. Es decir, que esta fuente me va a estar sacando voltaje todo el tiempo mientras la clavija esté conectada. Aquí vamos a poner la clavija de este lado para que se vea. Entonces, siempre y cuando la clavija esté conectada al tomacorriente, esta fuente va a estar proporcionando su voltaje, que normalmente va a ser de 5.1 voltios o de 3.3. Y también va a tener la fuente de potencia. Es decir, que van a ser diferentes voltajes que va a sacar para alimentar a diferentes circuitos. Esto quiere decir que cuando yo conecto el equipo al tomacorriente con la clavija, no funciona todo. Lo que va a funcionar va a ser el microcontrolador. Ese microcontrolador también va a tener una memoria. Aquí la voy a poner. Aquí. Va a tener una memoria de respaldo. Es donde se van a guardar los datos eléctricos que va a utilizar este para funcionar. Y tiene también la comunicación con el micro, la va a tener a través de sus terminales o sus líneas de datos y de reloj. Pero también va a tener su GND y su V más que va a venir de la fuente. Entonces, cuando está funcionando la fuente de standby, alimenta la memoria y al micro. Porque esos están trabajando aunque el equipo esté apagado. La memoria y el micro están trabajando porque recuerda que están alerta de recibir una orden del control remoto. y entonces ya cuando presionas power se activa esta otra fuente, la fuente de poder que alimenta ya todos los circuitos y ya dependiendo de lo que el usuario quiera utilizar, entonces ya es cuando este coordina esa operación. Si el usuario quiere utilizar el radio, pues entonces se comunica con el tuner. Si quiere usar de la memoria, entonces la memoria se comunica con el micro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes conectan una memoria USB, hay memorias que tienen un LED indicador y está parpadeando. Cuando está parpadeando es cuando se está comunicando con el micro. Hace cuenta que metes la memoria y entonces aparte este conector de USB, aparte de tener este, estas dos líneas de data y clock, tiene este es el conector, no es la memoria, es el conector. También tiene un V+, tiene un GND de 5.1 voltios. Entonces, cuando tú conectas la memoria, el sistema a través de la fuente le aplica esa alimentación a la memoria para que funcionen los circuitos internos de la memoria y entonces ya cuando empiezan a funcionar los circuitos internos de la memoria, entran las líneas de comunicación y entonces se hace cuenta que la memoria le dice al microcontrolador, hola, soy una memoria Kingston de 4 giga, no sé qué, tengo 80 canciones y entonces el micro dice ah, ok, bienvenida memoria Kingston de 4 gigas con 80 canciones y le va a decir al display y el display te va a desplegar USB 80 entonces acá cuando eso sucede tú acá ya le vas a presionar o ya se supone que deberías de presionarle una tecla que dice play y entonces cuando presiona la tecla play tú le estás diciendo al micro que quieres reproducir las canciones que tiene la memoria que conectaste entonces ya le presionas play el micro le dice a la memoria mándame la información de la canción 1 por ejemplo y entonces a través de estas líneas la memoria le manda la información al micro y el micro la procesa a través de otro circuito que se llama procesador de audio y después la regresan aquí y entonces ya aquí sale el amplificador para mandarla a las bocinas y que yo pueda escuchar la canción 1 porque tiene que mandarse esa información de audio primero un procesador de audio porque recuerda que las canciones están en diferentes formatos puede estar en WMA puede estar en MP3 hay equipos que no pueden reproducir MP3 porque no tienen ese procesador de audio que interprete o que decodifique ese formato MP3 entonces así es como sucede la comunicación y así es como está trabajando un equipo de audio aquí te di la explicación de un equipo de audio muy completo de los llamados mini componentes micro componentes mini componentes que tenemos en las casas en una próxima explicación te diré cómo trabaja un equipo amplificador de audio un ecualizador o cualquier otro equipo de audio que tú me llegues a preguntar pero ya de manera independiente de audio que tú me llegues a preguntar de audio Gracias por ver el video.